Fiesta de Nuestra Señora de los Dolores La devoción a Nuestra Señora de los Dolores viene desde muy antiguo y en el siglo VIII los escritores eclesiásticos hablaban de la compasión de la Virgen, en referencia a la participación de la Madre de Dios en los dolores del Crucificado. Pronto empezaron a surgir las devociones a los siete dolores de María y se confusieron himnos con los que sus fieles manifestaban solidaridad con la Virgen Dolorosa. La fiesta empezó a celebrarse en Occidente durante la Edad Media y por ese entonces se hablaba de la Transficción de María, de la Recomendación de María en el Calvario y se conmemoraba en tiempo de Pascua. En el siglo XII los religiosos servitas celebraron la memoria de María bajo la cruz con oficio y misa especial. Más adelante por el siglo XVII se celebraba el domingo tercero de septiembre. El viernes anterior al domingo de Ramos también se hacía una conmemoración a la Virgen Dolorosa, festividad conocida popularmente como Viernes de los Dolores. Benedicto XIII extendió universalmente la celebración del Viernes de Dolores en 1472 y en 1814 el Papa Pío VII fijó la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores para el 15 de septiembre, un día después de la exaltación de la Santa Cruz. Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.